Ya se ha presentado de manera oficial una nueva edición de la Feria Apícola Internacional de la localidad de Pastrana, una cita en la que la miel y todo lo que la rodea protagonizan ya desde hace 31 años los primeros días del mes de marzo, concretamente del 8 al 11 en este 2012. La presidenta de la Diputación Provincial, Ana Guarinos, explicaba que los recortes y la austeridad también llegan a esta cita de calado internacional, por lo que señalaba que tendrán que trabajar para obtener mejores resultados y rendimientos con menos dinero. Sin concretar dónde se van a aplicar estos recortes, Guarinos sí confirmó que el producto, los stands y el grupo de personas que organizan esta feria siguen contando con la misma calidad demostrada años anteriores. Para la presidenta provincial es la primera vez que participa en este evento, por lo que reconocía estar muy orgullosa de la miel y de quienes la producen, y es que recordaba que este producto es la seña de identidad de Guadalajara a nivel nacional e internacional. Tanto es así que a la cita acudirán expediciones llegadas de distintos puntos del mundo, como es el caso de Portugal, Italia, Francia, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Polonia. Por su parte, José Luis Herguedas, gerente de la Feria Apícola, señaló que es importante la presencia de estos países, entre otras cosas por la tecnología que aportan, recordando que tanto Alemania como Finlandia son dos de los países que están a la cabeza de la innovación en el sector, por lo que muchas empresas españolas optan por adquirir su maquinaria. En este acto tuvo especial relevancia la presentación del cartel anunciador de la feria para el próximo año 2013, que titulado Mundo Apícola es obra de José Manuel Esnal y estará presente en la que será la 32ª edición de esta feria internacional, cartel que fue elegido, como indicaba la presidenta provincial, entre otros muchos de gran calidad y que representa algunos de los elementos fundamentales en la producción de la miel, abejas, flores y panales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!